Hola chicas, yo por aquí de nuevo Esta va a ser la última actualización sobre mi embarazo Ya estoy en mi última semana Bueno, según mi cuenta, verdad Por mis cuentas, ya yo tengo 39 semanas de embarazo Por los doctores, tengo 37 Entrando a mis 38 Hace mucho que no lo creo, no sé qué decirle Voy a hablarle un poco de Bueno, voy a chequear La aplicación que tengo El Baby App Yo tengo Disculpen la facha, de verdad es que en realidad A mí no me da ánimo De absolutamente nada Quiero grabarles tutoriales Tranqui, siquiera uno antes de De aliviarme Pero No sé Empiezo y no termino De verdad que les he grabado muchísimos videos Pero termino borrándolo, no sé Pues como les dije Por Por las redes sociales Que pues ya tenía mi propio apartamento Y etc Pero No tenía Mi maquillaje Organizado Y pues no sabía Estaba grabando aquí Al lado de la De la Ventana Pero que me tenía que sentar en el piso Y pues era un desastre Y quedaba súper feo Ahora pues tengo todo organizado Y tengo una La mesita de noche Pues la cogí para Poner las lámparas Y La cámara Porque no la voy a estar utilizando Porque cuando ya Este Me alivie Pues Este Yarex Si tiene que estar al lado mío So La La área Que Puse una foto En Instagram Y en Facebook De Como se veía La área La cual no va a quedarse así Este Pero por el momento Hasta que yo me acople A A A la bebé Y a todo eso Pues se va a quedar así Porque en realidad No necesito un espacio Grandísimo Para Hacer los videos So Pues nada Um Yo uso El La aplicación Que se llama Baby What is it? A mi este se me olvidó Babycenter.com Y se ve así La aplicación No sé si se vaya A lograr la ver Y es Dice Uy Como yo voy Pues Según 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 Los doctores Ah Ah A ver Aquí donde yo vivo Según los doctores Uno es El bebé Está full term A las 39 semanas Pero A las 37 Pueden hacer cualquier bebé Um Yo fui a una cita Me dijeron Que ella Pesaba Aproximadamente Um 6 libras 5 onzas Lo cual es un poco Más pesado Que Jane D Jane D Nació de 6 libras Y una onza Era bien pequeña Dice aquí Pues que el bebé Pesa Aproximadamente 6 libras Y un tercio De Libra Mide Un poco más De 19 pulgadas Dice que Algunos bebés Ya tienen La cabeza Llena de pelo Y ¿Qué más dice? Solo dice que hay bebés Que salen rubios Y con el pelo negro Nada De gravedad De gravedad Dice Aquí Bueno Esta aplicación Como que no da Muchos detalles Um Peso 142 Y media So Aproximadamente Aumenté 23 libras Um Eh Las últimas semanas Las he pasado Malísimas Um Porque La acidez El acid reflect Que Nos dan A muchas De las mujeres Pues a mi Es gravísimo Yo no puedo dormir En las noches Porque siento Que me estoy ahogando En un buche Um O O ella Me despierta Con las patas Y los movimientos De ella Bien es Travagante Ella Um Pero Tuve una cita A las Esta ¿Qué días hoy? Hoy El What's up? Thursday El 14 Que fue Jueves Creo que fue Um Yo llamaba doctora En la noche anterior Porque Ya me estaba poniendo Como que emocional No poder dormir Y No puedo Hacer Los quehaceres Normales Um Durante el día Porque pues Me siento bastante cansada Y Ya me estaba poniendo Sentimental Llorando Y eso Y No quiero tener Como que depresión Al final Dicen que muchas De las mujeres Tienden a A A caer en depresión A las últimas semanas De Embarazo So Yo no quería eso Porque eso me pasó Con Jandy Y Terminé Teniendo Uff Estuve Terminé teniendo Este posparto Y pues No es algo Bueno Y tampoco se lo recomiendo A nadie Um Pero ya La ropa No me sirve Ni la ropa De maternidad Que compras Que tengo No me sirve Y tampoco quiero ir a comprar ropa Porque de verdad Para que Para botarla Porque pues No la voy a usar Um Y como pueden ver Me quedo corta En Como que En el Espiral Y Es normal Ya está de cabeza Para abajo Y Que más Me han dado Bastantes Contracciones La cual yo me emociono Cada vez Que me dan Porque Digo Ay Ya voy a tenerla Pero no Se me pasman Y pues No sé He hecho de todo Para poder tenerla Ya Como caminar Este Subí la escalera Me doblo mucho Hiciendo cosas normales Y Nada Nada Absolutamente Nada Ay Ya Estoy Cansada 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 Y estaba esperando Tenerla Mientras mi esposo Tenía sus vacaciones Este Tuvo dos Semanas de vacaciones Pero ya Pronto Regresa Para su trabajo O Que si no la tengo Pues No sé Y nada Este Ya mismo Entra Mi Mi enana A la escuela Y Pues si Este Disculpe que no Sigue haciendo Las actualizaciones De embarazo Pero Como ustedes Muchos sabían Que yo estaba Viviendo con mi mamá Y era bastante Incómodo Hacer Videos Pues porque no tenía Absolutamente Si podía hacer Videos Pero Como que no tenía La comunidad Que necesitaba Pues con una Barriga Súper grande Y Tratar de sacar Maquillaje Y Pues no sé Entonces Se me Un ton De ojeras No sé Me pinté Las uñas Preparándome Por si acaso Y Yo me estiré Hasta el pelo Yo dije Me voy a tener El pelo estirado Por si acaso Pues Ella Decide Hacer su apertura Porque me han dado Bastante de dolores Y Y todo Y siempre pienso Que Va a ser la hora Pero no Pero no Y así Como de apetito O como deseo de comer No son así Dios mío Si no como Me muero Pero No No Yo Dende que Tendré que Cumplir Mis 28 semanas Como que Mi apetito Va Como No es Tan Tan alto Como se dice So como Comidas pequeñas Pero muchas Durante el día Supuestamente Ayuda A la acidez Pero A mi Ni eso Me ayuda Este Que más Les puedo decir No me siento Como que Hinchada Se me hincha Mucho las pieles Las manos Y No sé Si esto Es como que Resultado O O algo Que se me subió La presión Pero Hay momentos Como que El corazón Se me quiere salir Y siento como El corazón Está palpitando Super El corazón De uno Cuando está embarazado Tiende a palpitar Rápido Pero Yo siento como que De tan fuerte Que está Latiendo Como Que se me va a salir Del pecho Y tiemblo Y no sé Si es que Se me sube La presión Se me baja La presión No sé Cuál es De las 12 Pero sé Que me está Pasando mucho Eso Pero ya Hoy es Hoy es Bueno Ya estamos Son las 12 Ya Ya estamos A lunes Martes 19 Tengo una cita Con Mi doctora Y Si Vamos a ver Que me dicen Yo espero que Me diga Que me va a inducir De verdad Que Es una Incomunidad Estala Si De verdad Que si No aguanto Más Y Estoy Super Cansada Que más Les puedo decir Me encuentro Contenta Estoy Tranquila En mi casa Gracias a Dios Y Pues nada Creo que Después de este Video El último Último Video Será Pues mostrándole Como que El cart Si De ella Y el Bultito Lo que Le empaque Muchas Me dijeron Yo puse un post En Instagram Y mostrándole Lo que había Empacado Y eso Y muchos Me dijeron Que muchas De esas cosas Las dan en el hospital Que eran necesarias Pero es que Donde yo vivo Yo voy a dar A luz En un hospital Católico La que significa Que no dan Bobo No utilizan Wipies Normales Español Y yo Y yo en lo personal Cuando uno Tiene un bebé Uno lo quiere Vestir bonito Y como que La copa de hospital No es nada Bonita So yo Empaque Ropa Para empacarla Para empacarla Para vestirla No sé Cuántos Días Se demora Uno En el hospital Porque como Todo ha cambiado Desde la última Vez Que di a luz No sé Tampoco me dijeron Que le ofrecen Leche Al bebé Porque ellos Enfuerzan La lactación La cual yo quiero Pero Si la niña No quiere Lacharse Pues tampoco Voy a dejarla Sufrir hambre So compre Formula Lleve botella Bueno yo lleve De todo De todo De todo Lo que tú puedas Esperar Yo lo tengo En mi bulto Todavía yo no he terminado De hacer mi maleta Del hospital Pues porque No sé Porque de verdad Lo que tengo que echar Es unas pijamas Y la ropa Con la que me voy a salir Y mi pillow Y que se yo Cosas así básicas Como mi tableta Y eso Pero Esas son cosas Que tengo que empacarlas Ya cuando me dé el ataque De De contracciones Y me tenga que Que más Y como que Voy a tratar de grabarle Como que un pedacito Como ella se mueve De verdad Que yo siento Que tengo dos Adentro Porque se mueve Demasiado Y pues Pues nada Les voy a enseñar Mi estómago Este Me siento rara Grabando No sé Sigo mirando para allá Y no miro La cámara Mucho Bueno Les voy a enseñar Mi peli Disculpen la facha Son ahora mismo Como las 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 doce Y treinta y cuatro De la madrugada Y yo sufro de insomnia Dende que me quedé embarazada So por eso Tengo pastillas Resetadas Pero Nada Voy a mostrarles Mi peli Como les dije Disculpen la facha Y pues nada No quería Dar a luz Sin darle El último video Y también lo quiero Para yo también Más tarde Volver Y mirar mi panzota Cosa que no pude hacer Con mi primera So espérense Déjame ver Si me paro de aquí Y Déjame ver No se va a poder ver Se va a ver Esta es mi barriga This is it Bueno chicas Iba a hacer esto En videos aparte Pero pienso que Es como que Pointless Solo voy a añadir Al final del video De De mi última Actualización De embarazo Y muchas me preguntaron Que Donde había comprado El car si Y etc Etc So El car si Se va a ver así Así Entonces Yo lo compré En ese website Que se llama Carsecanopy.com Y Este set Vino Vino con 5 piezas Y sale En Contactse Y Y envío Incluir Este Todo Juntos Salía en 92 40 Pero Yo tenía Un Una Tarjeta de regalo De 50 dólares Eso me salió En 42 Algo Entonces Si se ve adentro Es de este material Que Es como con bolita Y es super suave Y la única razón Por la que yo Ordené esto Es porque El car si Me lo regaló Mi suegra Para el baby shower Pero no tenía Esto Y aquí Si no No tiene esto No te dejan Sacar la bebé So Lo que hice Ordenar El Color Normal Del car si Es este Entonces pues Este es el cover Trajo esto Trajo La Blanket El Headguard Esto Que es la fresita Que los cubre Y Esto Que es lo que se le pone Así Disculpen Revolu Pero es que Bueno Lo estoy tratando de hacer Porque siento que Pronto ella viene Y no me da el tiempo Y quiero que Subislo antes De De irme So Esto fue So Esto es el car si Ahora Esto Va a ser El bulto O la pañalera Y todo esto Es lo que yo empaque La cual es la mitad De lo que Empaque Previamente Yo me lleve Pumper Y Whitebeats Me lleve Este Que es Que es una Una Colonia O algo así Colonia Y ¿Cómo se llaman eso? El jabón Y las cremas Dicen que no es bueno Echarle crema A los bebés Yo no sé de cuánto acá Eso es malo Pero bueno Yo voy a Hacer lo mismo Que hice con mi hija Que nunca le dio nada Esto es una muda de copas Que dice Que mi tía Que ella es Es la nena De Titi Tengo un cabulo Aquí con esto Y esto se lo mandó La tía De Puerto Rico Y lo más que me gustó Es que Tiene un búho Y yo soy amante A los búhos Esa es una Esta es otra Que se lo regaló Mi hermana Tiene tres piezas Esta Se lo regaló Mi suegra El otro Afe Que es como Con el que Ella va a salir Del hospital Y es este Se lo regaló Mi mamá Es así Pantalosito negro Con su bojito Yo me traje esto Porque yo pienso Sacarle fotos De esas profesionales Solo le voy a poner eso Si es que le sirve En la cabeza Porque no sé ¿Cómo se llama esto? Un Babero Dos Pañitos Para bañarla El gojito Tres pares de media Dos bobos Porque ellos no ofrecen bobos Dos guantecitos Para que no se gualle la cara Una botella Que voy a estar utilizando Su mesa Una chancletita Que va con ese Afe Negro Con el que va a salir Le puse dos gorritos Disculpen si me escuchan Es que espiral Pesado Pero bueno Le puse De estos dos kimonos Y este otro Y este otro Un suaromi Que son estos saquitos Donde tú los pones A Como que los Los embolla Estas dos toallitas Para sacarle los gases Dos Receiving blankets ¿Cómo se dice esto? En las toallitas En las frisitas Que los ponen Rápido Y esta es la frisa De ella Es la cosa más suave Que he tocado en mi vida Así Y nada Este Eso es todo Lo que tengo En la pañalera Ese es el car seat Y disculpen Yo de verdad No tengo casi nada En mi cuarto Solo en la área Donde voy a estar grabando Donde la grabé ya Ahí va a estar durmiendo La niña La cama Y más nada Todavía Me hace falta Muchos Decoraciones Pero poco a poco Y nada Déjenme en abajo Saber Qué clase de tutoriales Quieren ver Porque quiero grabarles Tutoriales Antes de De Dar a luz Aunque sea uno Y nada La voy a ver en un próximo video De nuevo Les digo disculpas Por no haber Estado muy activa En el canal En las últimas semanas De embarazo Pero muchas sabían Que me estaban dudando Y pues nada Espero Sigue grabando Creo que voy a empezar A hacer daily vlogs Pero pues no sé Si hacerlo En este canal O hacer un canal Aparte Sobre eso Me dejan saber Como lo prefieren Y pues nada La voy a ver en un próximo video Ya saben Que si Tienen alguna sugerencia De Qué tutorial Grabar Próximo Me lo dejan saber Y pues nada La voy a ver en un próximo video Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.